Todo pronto para esta tertulia de jueves 4 de enero de 2024. Voy con los saludos a los que ya escucharon. Leonardo Costa, ¿cómo andas, Neco? Buen día. Saludos a todos los compañeros que están en sus casas y a la audiencia. Teresa Herrera, Empiriápolis. Tere, ¿cómo estás? Buen día, saludos. Bueno, ya nos saludamos con los contertulios, pero quiero darle un saludo enorme a la audiencia de 2024 y desearnos lo mejor. Karina Logarese, por ahí cerquita de Teresa. ¿Cómo andas, Karina? Por el este también. Feliz día, ¿cómo andan? Buen día. Acá hay un poquito de sol para este verano tan extraño que estamos teniendo. Después me cuentan del viento, a ver cómo vienen con el viento. Está bravo el viento, está bravo el viento. Bueno, y vamos a presentar al cuarto integrante de la mesa, Bruno Gili. Ustedes lo deben conocer, contador público, director del think tank Agora, ex socio de S.P.A. Ferrer. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a la tertulia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz año, un saludo a todos los compañeros de panel y bueno, a la audiencia. Así que bueno, qué nuevo reto. A ver, te planteaste que nuevo desafío, así 2024, el sí a la tertulia. Arranco con ustedes. Dentro del desafío, bueno, ahí viene. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir. Los niveles de violencia registrados en Navidad continuaron en Año Nuevo con cinco homicidios en dos días. A raíz de estos asesinatos, el Frente Amplio resolvió convocar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, a comisión permanente del Poder Legislativo en la segunda quincena de enero. En declaraciones a Radio Sarandí, Martinelli reconoció que hay un problema con los homicidios, pero valoró que esos crímenes están focalizados en determinados barrios. Pero los homicidios, que a veces son los que más preocupan, que tiene que ver con la lucha de territorio entre las bandas, la buena noticia es que están focalizados en determinados barrios. Entonces, cuando vos tenés eso focalizado, vos también podés aplicar política focalizada. Martinelli destacó una reciente reestructura en el Departamento de Homicidios de la Policía de Montevideo como una de las medidas para enfrentar el problema. Según el ministro, se ha logrado un importante nivel de esclarecimiento en los asesinatos ocurridos recientemente. Indicó que no hay absolutamente ninguna zona en Uruguay donde la policía no entre, ya que tiene el equipamiento, el trabajo, la experiencia y la preparación para poder entrar. Las declaraciones de Martinelli molestaron al Frente Amplio. Por ejemplo, el senador Mario Vergara escribió en Twitter ¿Tiene razón Martinelli? La desigualdad es tan cruel que une a los pobres en los mismos territorios para que se maten entre ellos. Encontrarle el lado bueno es lamentable y nada empático. ¿Es que las vidas valen según el barrio en el que se esté? Se preguntó Vergara. Bueno, ¿cómo vieron estas declaraciones en particular? Pero más en general el fenómeno este que se viene registrando en los últimos días. Se dio en Navidad, se dio ahora en los primeros días de 2024. A ver, los escucho. Había varios de ustedes que querían abordar este tema. ¿Quién quiere empezar? Teresa, dale. Bueno, yo quiero decir que en realidad este es un tema recurrente. Me parecen infelices las declaraciones de Martinelli. Más allá de que después las matiza diciendo que eso permite tener una política focalizada, etc. Pero usar la palabra de afortunadamente en algunos barrios, en realidad nos remite al tema de muertos de primera y muertos de segunda. Cosa que nosotras muchas veces decimos con el tema también de las muertes de las mujeres. Siempre parece que están como... Entonces, los asesinatos de las mujeres para ser más precisas. La gente no aparece muerta, como dicen los titulares a veces. La gente es asesinada o víctima de femicidio en esos casos. Creo que es una comunicación equivocada. Me hizo acordar a Susanita Mafalda cuando dice vamos a hacer un banquete para comprar fideos y arroz, esas porquerías que come la gente pobre. Y me parece que está muy vinculado a la nota que acabas de hacer, Romy. Este es un problema que no es solo del Ministerio del Interior. Es un problema que excede lo que puede ser la represión, porque está claro que... Y excede el país, porque el tema narco, ya sabemos, ya no voy a ser redundante en esto, porque ya nos hemos referido muchas veces y todo el mundo se refiere a esto. Digo, el tema narco, la guerra se está perdiendo. Ahora, eso no significa que no se puedan hacer cosas. Y a mí me parece que el tema de la política pública y de la política de Estado en esto sigue siendo omiso. Es decir, todo esto que yo escuchaba en la entrevista anterior que tú hiciste, donde se ignoró, por ejemplo, etapas como el SACUDE, como todos los servicios que tiene la Intendencia dentro de Casavalle. Con esto no lo estoy defendiendo, porque siguen pasando en Casavalle muchas cosas que no alcanzan ni con el SACUDE ni con los servicios que tiene la Intendencia. Pero celebro estos lugares integrales, estas intervenciones integrales dentro de esos barrios. Digo, en algunos países han sido exitosos, incluso en lugares como Colombia, donde el narco tiene tanto éxito, digamos. Pero me parece que seguimos cometiendo los mismos errores. Es decir, como la Intendencia está en manos de otro partido, entonces ignoramos todo lo que hizo. Bueno, voy a ver si coordino. Ojalá. No. Es decir, me parece que si se hace otro polo donde se pretende que esté la intervención del Estado, es el mismo Estado. Dejémonos de forbar. No importa la bandera política. Entonces, me parece que es necesario coordinar, porque todos y todos sabemos muy bien que Casavalle, a mí me ha tocado trabajar en Casavalle, conozco muy bien Casavalle, uno si hace un mapeo de organizaciones, de ONG, del Estado, de esto y lo otro, lo cubre. Bueno, algo pasa para que no funcione. Y no funciona por eso, porque cada uno hace lo que le parece, lo que puede. No coordina, no trabaja, etc. Y en los territorios hay que coordinar, hay que trabajar conjuntamente. Y además eso también depende de las cabezas que dirigen la política pública. Entonces, me parece que... Y esa interacción, además, entre la gente que trabaja en territorio, que conoce el territorio, y los que toman las decisiones, es imprescindible. Entonces, no vamos a terminar con esto en la medida en que, primero, no pensemos que, y vuelvo a lo del principio, ah, bueno, eso pasa en otro barrio, por suerte, no pasa en el mío, porque además, ojo, ¿sá? No sea que nos pase lo de, se llevaron a mi vecino, no me importó, o se llevaron a fulanito, no me importó, hasta que me llevaron a mí, o me mataron a mí, ya era tarde. ¿Quién sigue? Sí, no, voy yo, sí. Sí, a ver, yo creo que la que, no voy a ser de exégeta del Ministro del Interior, porque no corresponde, pero lo que creo que pretendió decir es que, en realidad, el hecho de que esté focalizado en determinados lugares, permite poder hacer intervenciones mucho más focalizadas. Lo conozco a Martínez, no creo que esté en su espíritu a decir que, por suerte, está en lugares pobres. Me parece que, a veces, los exabruptos, o quizás las malas expresiones, muchas veces también son respondidas de una manera que no ayudan en nada. Creo que en esto el debate político debiera ser mucho más humilde, porque el tema es muy complejo, es tremendamente complejo. Yo no sé cuál es la solución a los temas de seguridad, obviamente. Sí sé que tiene que ser una política integral. Esta entrevista recién del Mides, me pareció muy buena entrevista, o mejor dicho, la propuesta que se está haciendo me pareció muy buena. Y creo que va por ahí, es decir, en la medida en que podamos acercar el Estado, por supuesto, en coordinación con todos los organismos, tanto municipales como nacionales, son respuestas que... Son un elemento más. Con esto tampoco se va a encontrar una solución. Pero sí me parece que parte de la solución es trabajar en forma integral. Esto es un tema de seguridad, no es un tema de policía. Eso yo creo que a veces es un defecto que cuando se focaliza en el Ministerio del Interior los problemas de seguridad únicamente, quizás se pierde foco, o se pierde una visión más global. ¿Y qué digo con esto? Bueno, me parece que acá hay temas que tienen que ver con inteligencia, que tienen que ver con el Ministerio también de Defensa, que tienen que ver con Fiscalía, con Poder Judicial, con la lucha contra el lavado de activos, esto es un tema de crimen organizado. Los lugares donde han sido exitosos, o relativamente exitosos, bueno, han sido con políticas integrales. El caso de Colombia creo que es el caso más paradigmático, a pesar de que no han solucionado todos los problemas. Es un tema muy preocupante, el tema cárceles es un tema muy preocupante, creo que eso también en la entrevista anterior me pareció una buena cosa, yo no la sabía, de que el Mides tiene oficinas dentro de las cárceles. Obviamente que uno puede decir, bueno, pero los resultados no son los mejores. Bueno, pero por algún lado tenés que empezar. Y un tema más, al uruguayo le cuesta pensar en que los presupuestos estatales son finitos y que hay que tomar opciones. Y los temas de seguridad y los temas de cárceles son una opción que no puede esperar. Que no puede esperar porque esto se resuelve con... Y muy cara. Y muy cara. Pero de lo contrario... Pero hay que invertirlo. Claro, el tema es que simplemente... Pero ven ahora algo distinto como para que efectivamente se vaya por ese camino, primero por una política de Estado más integral de parte de cualquier gobierno que asuma a partir de 2025 y que efectivamente se haga la inversión esa que a veces tanto decimos. Va a ser un tema de campaña. Nadie quiere invertir en cárceles. Va a ser un tema de campaña necesariamente porque esto es un tema que no estamos muy lejos de ser guayaquil. Y no quiero ser extremista. Estamos, estamos, según, según, perdón, no te quería interrumpir. No, no, te adelanté, era eso simplemente. No estamos tan lejos de ser guayaquil. A ver, considerando un ranking que hizo el área de la ONU dedicada a drogas y demás, Uruguay en Latinoamérica es el segundo país en porcentaje de asesinatos relacionados al narcotráfico. O sea, estamos por arriba de El Salvador y de algunos lugares muy complicados. Pero en realidad lo que a mí me parece interesante de todo este pequeño fenómeno que se dio en estos días, obviamente creo que el ministro ahí le erró en su expresión, pero lo atribuyo a un error de comunicación, ¿no? No creo que haya mala intención ahí, no creo que... Por supuesto que tienen que tener cuidado los jerarcas con la forma en que se expresan, eso sin duda. Pero lo que dio lugar, que fue las contestaciones, sobre todo del Frente Amplio, y en particular a mí me interesó bastante la de Vergara, es lo que deberíamos estar discutiendo, que es que la seguridad no es una política de Estado. Y se cambia continuamente. A ver, obviamente que hay que cambiar de estrategia, porque no todos los fenómenos se pueden combatir de la misma manera, pero lo que ha sido la seguridad en realidad es un arma de batalla electoral. Entonces, está todo bien, entre comillas, pero si no es una verdadera política de Estado, vamos a seguir con el que se vaya Bonomi, que se vaya Heber, que se vaya eventualmente Martínez, o que se vaya el de turno. A ver, lo que no estoy de acuerdo con el ministro, en primer lugar, es en que sea positivo, no me estoy refiriendo acá a la forma en que se expresó, pero en que sea positivo que, ah, como lo tenemos concentrado, sabemos dónde concentrarlo. Hasta ahí nomás. Lo que demuestra en otros países este tipo de fenómenos, es que cuando empiezan a suceder en algunos barrios, si después se va a atacar a esos barrios, se empiezan a correr a otros. Entonces, hoy no nos está tocando capaz que al barrio donde uno vive, pero no sabemos qué puede pasar en el futuro. Estamos hablando de barrios que sí llegaron en estos días, en estos días, en este último año, a situaciones en las que, por ejemplo, los niños en las escuelas no van, porque los padres tienen miedo de que vayan, porque hay tiroteos. Esto no es nuevo. En el año 2015-2016 tuvimos lo mismo. En Villa Española tuvimos, no sé si recuerdan, barrios cerrados, cerrados por la policía, donde hubo apagones. O sea, uno tiene memoria corta. Pero esto está sucediendo desde hace mucho tiempo. Y esto yo no lo estoy asignando a un problema de un partido, lo asigno a un problema estructural de esta sociedad, que no hemos sabido atacar a nivel gubernamental de la manera suficiente. Eso está claro. Bueno, porque ha crecido. A ver, no ha crecido el asesinato necesariamente. Estamos en los mismos, más o menos en los mismos números. Pero ha crecido el nivel de violencia. Entonces, está todo bien que el ministro salga a declarar esto, y me parece muy bien. Me parece bien que el Frente Amplio cuestione la forma en que lo hizo. Pero lo que no me parece bien es que nadie se siente a hablar sobre este tema para llegar a, bueno, ¿cuál va a ser nuestra política de Estado más allá de las próximas elecciones? Bueno, no lo veo, y no lo vi nunca, últimamente. A ver, Bruno, ¿vos cómo lo ves? Bueno, dos partes. El tema de fondo y el tema de la declaración. Yo tiendo a ser del lado positivo cuando ocurren los eventos de reformación, tal vez, por mi actividad previa. Pero yo creo que él, primero, parte de la que la gente tiene buenas intenciones. Yo creo que el ministro puede ser que se ha cometido un error cuando lo expresa, pero me parece que es obvio cuando uno lee la declaración. Lo que quiere decir es que tiene, digamos, está ubicado en determinado momento, no era si era rico o pobre el barrio, sino que está ubicado en el primer lugar y que, por lo cual, eso le permitiría tener una acción más dirigida, y no es más de eso. Todos los discursos posteriores o las interpretaciones que subyacen atrás de si lo que quiso decir responde a los fenómenos biológicos, de clase, o todas esas cosas que están en el debate, me parece que lo aporta poco y nada. Y me parece más un acto de oportunismo político que de realidad. Más ya que obviamente se equivoca. A mí me importa, sobre ese tema sí creo, sobre el tema técnico de fondo de lo que él plantea, creo que Karina plantea el punto correctamente. O sea, no deja de ser un problema, porque si no está pensado el paso 2, 3 y 4 que trastra de eso, se traslada a otros lugares. Eso es un tema. La expresión del ministro fue muy parecida a la de Vázquez cuando dijo que si un uruguayo no vivía en esos barrios o algo por el estilo, no tenía riesgo de vida, si no era un problema familiar. Recuerden, o sea, algo por el estilo dijo. O sea que me parece que la tensión que viven quienes están en esos cargos lo lleva a perder, capaz que la visión global de cómo se comunica y cometen errores, porque viene ocurriendo hace mucho tiempo. Bruno, hablá un poquito más cerca del micrófono, porque te estamos escuchando medio... Ahora, ¿me escucha mejor? Ahora sí. Entonces, creo que me parece que hay que mirar del lado. Yo creo que lo positivo, si me pico, de lo que plantea el ministro y la entrevista recién, es que hay cierto consenso. Yo también ya lo había planteado Bonomi. Bonomi, si ustedes recuerdan, hay una entrevista a Leal cuando termina el gobierno anterior en búsqueda muy larga sobre donde él plantea, formaliza un poco mejor lo que alguna vez Bonomi, que no era un buen gran comunicador, tampoco decía que es esto no supera, o sea, los problemas de seguridad del país son más allá de lo que pueda hacer la policía. Más allá de los temas técnicos, uno puede discutir, sobre si la policía pueda bien o no, que no es mi especialidad y no lo conozco, que uno puede a veces como ciudadano observar que hay cosas que no funcionan bien. Pero obviamente, por lo menos hay cierto consenso hoy que no estaba en el caso anterior de los ministros. Yo creo que cuando asume La Raña, que cuando asume Heber, la idea era, primero cometen desde mi punto de vista un error de todo tipo cuando vuelven a traer a los jefes de policías de la época de la década del 90, era como haber pasado 20 años para atrás y el mundo no hubiese cambiado. Y se acabó el recreo y el... si hay orden de no aflojar, me parece que era un mensaje equivocado para enfocar el problema. Ese sí es su problema de fondo. Yo creo que Martinelli y todo el equipo que está hoy en San Curco han planteado una serie de cosas que son las mismas que los que estuvieron y estudiaron los temas en los gobiernos anteriores y llegan a la conclusión. Uruguay tiene un problema, estructura de modernización de su Estado para la nueva sociedad. O sea, acá hay dos comisiones. Hay una sociedad que cambia y hay un Estado que hay que modificarlo para adaptarse a esta nueva realidad y hay, digamos, incentivos o determinados políticas públicas que están fuera de foco respecto a los problemas que Uruguay tiene hoy porque están diseñadas para hace 40, 50 años. Esos son los problemas que tenemos que discutir para ver cómo salir de esta situación en el país más rico, América Latina, de lo más rico en América Latina y que no tiene. Cuando uno mira la infraestructura, Teresa decía Casabás, yo conozco bastante cerca de la SACI también porque trabajo con algunas organizaciones de ahí. CACI tiene muchas críticas también a la Intendencia. O sea, la infraestructura de Casabás es deprimente, digamos, y eso es responsabilidad de las Intendencias. Es responsabilidad. El sistema de transporte no llega. Es decir, el sistema de salud, el sistema educativo, está todo descoordinado. O sea, se necesita. Entonces yo miro, y con esto termino, creo que Martín Dí plantea algo que es este es un problema que nos escapa, necesitamos tener políticas de integración del Estado. Me parece que hay que tomar ese guante, ¿no? Ese guante debería tomar, si yo fuera también la oposición, y los demás miembros del gobierno que tenían el discurso anterior, decir cómo construimos sobre eso un cierto consenso, y ojalá se discuta así en la campaña electoral, sobre Guayán necesita reestructurar sus políticas públicas, territoriales y de ciudad, para poder, digamos, reconstruir una integración. Porque la desintegración de Montevideo es obvio, y la segmentación que ha habido en Montevideo es obvia y se viene diciendo hace mucho tiempo. Lo mismo con la educación, ¿no? No me quiero entrar al tema, pero me parece que yo tomaría el lado positivo de que hay empezando un cierto consenso, que este es un programa más complejo que este reprimir, ¿no? Y bueno, desde ahí tratar de lo que puede construir. Sí, podríamos quedarnos con eso como punto optimista. Decía Neco igual, por ejemplo, cómo se va a discutir ahora este tema en campaña y si va a ser una campaña. Rodrigo, desde la audiencia, dice, el actual gobierno ganó las elecciones poniendo la seguridad como uno de los problemas que iba a solucionar, porque claramente la cosa no venía bien, pero tampoco pudo solucionarlo. Creo que si el Frente Amplio repite la receta, quizás gane las elecciones, pero seguirá perdiendo todo el país. Hay que hacer un acuerdo y que este no sea un tema de campaña. Sí presentar propuestas, pero no críticas. No sirven, no contribuyen. ¿Cómo hacer? Ojalá que alguna vez podamos ver eso. Ojalá que alguna vez podamos ver eso, pero no lo hemos visto los últimos 20, 30. No, desde la vuelta a la democracia. Perdón, perdón. Perdón, Karina, eso iba a decir, es decir, ojalá, pero en realidad cuando uno ve todo como se viene desarrollando las discusiones, a mí me parece que sería, claro que lo ideal, lo bueno para el país, para la democracia, para todo eso, sería que durante esta campaña los distintos sectores políticos firmaran incluso hasta una especie de compromiso de política pública para contrarrestar o para realizar una política de seguridad real donde estuviera la prevención, donde mejoráramos las cárceles, bueno, donde humanizáramos las cárceles en realidad porque las cárceles nuestras son una vergüenza, donde pudiéramos trabajar integralmente como yo decía antes, con el Estado y la gente que trabaja en territorio elaborando políticas, esto que decía Bruno del Abandono, de sí, claro, en Casavalle la gente te dice hace 30 años que tengo el mismo agujero en la puerta de casa y se me llena de agua cuando voy a salir, entonces, digo, sí, digo, digo, y pasan, y no estoy diciendo que sea el problema de solo del gobierno del frente, que sea esto, porque además también hay temas de infraestructura en general que también exceden lo que puede ser el funcionamiento de una intendencia, es decir, es el Estado abandonando determinados territorios en general y, este, yo me acuerdo, yo siempre hago este cuento, seguramente soy repetitiva, pero cuando yo vine a vivir en Uruguay en el año 81 y desde siempre trabajo en encuestas, en investigación y todo lo demás, era clásico que Uruguay era, en Montevideo, sobre todo, era bien distinto de lo que eran otras ciudades donde uno podía caracterizar por nivel socioeconómico los barrios rápidamente, en Uruguay había una mixtura, y yo incluso me acuerdo, qué sé yo, lugares como Malvin, donde terminaba un jardín y empezaba el otro, digo, fíjense lo que ha cambiado Montevideo, yo se lo digo esto a alguien joven y me dice, pero estás hablando de otra ciudad, una ciudad sin rejas, una ciudad, y sí, y era así, y había gente de todos los niveles socioeconómicos prácticamente en todos los barrios, desde el 80 hasta ahora, es decir, la democracia es maravillosa y nos ha traído la libertad y nos ha traído un montón de cosas, pero la segregación territorial y la marginalidad, lamentablemente, ha sido algo que no se ha logrado no solo mejorar, sino que se ha profundizado a lo largo de todos estos años y por eso la pobreza que tenemos en la gurizada, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los pobres de este país? Son las mujeres solas con los gurises y eso todos lo sabemos, todo el mundo se agarra la cabeza, pero, ¿y dónde viven? Viven en esos barrios. Yo voy a intentar ser realista con un toque de idealismo si eso es posible. Yo no creo que ninguno de los partidos que ahora están compitiendo para las próximas elecciones vaya a dejar este tema ya sea para defenderlo o para ir en contra, ¿no? O sea, creo que va a estar muy presente lamentablemente en la campaña. Pero me encantaría que como sociedad nuestros líderes, ya sea del oficialismo o de la oposición, llegaran a algún acuerdo un poquito más intermedio, ¿no? Es decir, bueno, discutamos esto, tirémonos las bombas esas que nos tirábamos de vos lo hiciste bien, vos lo hiciste mal, vos lo hiciste igual, contamos los casos, bla, bla, bla. Pero empecemos a trabajar desde ahora como se intentó trabajar y no se logró en este gobierno con la mesa de seguridad ciudadana, creo que se llamaba, que realmente creo que tuvo dos o tres encuentros o por lo menos dos o tres encuentros con los líderes principales o con sus representantes, intenten empezar a trabajar ya en algunas líneas. En la misma entrevista donde el ministro dijo esas declaraciones que se están cuestionando, también dijo que se va a empezar a trabajar con una ONG que trabaja específicamente con estos casos, se me va el nombre ahora algo de, es un nombre en inglés. ¿Cómo es? Perdón. Pure violence. Ahí está. Bueno, solo por tomarlo por un ejemplo, no digo que esto sea la solución a todos nuestros problemas, pero a ver, eso, ¿se va a seguir trabajando cualquiera que sea el gobierno la próxima vez? ¿Esa línea? Podemos marcar ciertas líneas que se deberían seguir trabajando, por ejemplo, las cárceles. Sabemos que las cárceles son generadoras de líderes de narcotráfico que desde adentro se están manejando el negocio y a veces se está marcando un asesinato. Entonces, hay algunas cosas que se podrían empezar a trabajar con buena voluntad desde ahora y que no se deberían cambiar cualquiera fuera el gobierno la próxima vez. Ya sea los cinco años que reclama este gobierno o los que quiere ganar el Centro Amplio. Estoy siendo idealista, sí, pero estoy siendo un poco más realista que pensar que nadie va a hablar de esto durante la campaña porque no creo que eso sea posible. Al igual. Diego, me encantaría que pasara eso. Lo que pasa es que yo creo que hay un problema que es adicional a la seguridad y es un problema de liderazgos políticos. Yo creo que hay una falta de liderazgo político en Uruguay importantísimo como para que eso que Karina lo está planteando cuando suceda y parto de la base que el primero que tendría que estar interesado en que eso suceda es de pronto el propio presidente de la República. No a nivel del Ministerio del Interior hacer una mesa sino decir bueno, vamos a tratar de convocar ahora cuando uno dice tratar de convocar a los líderes ¿quiénes son los líderes en los partidos hoy en día? Ese es un problema que después lo vamos a hablar en otro tema pero es un tema que es muy difícil no existen esos liderazgos que existían antes decir yo sé que si llamo a cuatro personas en los cuatro partidos estoy llamando a todo el mundo. Hoy eso no sucede porque hay una fragmentación política tan grande que cuesta llevar a eso entonces ¿quién podría liderar eso? Y no hay otro que el presidente de la República. Que esa mesa a la que hace referencia a Karina no fue por ahí ¿no? No, no fue por ahí. a nivel ministerial y a nivel para eso que suceda hay que tener un grado de generosidad muy grande y sobre todo de humildad y yo creo que en el sistema político y un año electoral la humildad no es la mejor virtud que vayamos a ver. ¿Cruno? Sí. No, sí, a ver, comparto, ese año electoral o sea, Karina también es tal cual va a ser un año en donde bueno se juegan las lógicas de poder y necesito proponer críticas. Igual, más allá de eso creo que hay un rol del resto de la sociedad volviendo, yo creo que uno puede instalar temas y el cómo se discute un tema y genera algunas condiciones ¿no? Yo recuerdo por experiencia en el 21 que intentó hacer un acuerdo y de hecho tratamos de que a nivel técnico ocurría y ocurrió pero por lo menos incidió en el debate público ¿no? O sea, la educación pasó a debatirse a otro nivel y le pone una presión a los partidos para que sus programas digan cosas más sensatas o más estructuradas le pones presión a los técnicos que trabajan con los partidos que les preocupa su reputación y por lo cual los obliga influyen sobre sus líderes o bueno o sus dirigentes para no contradecir a Nico digamos en los partidos y me parece que hay una tarea para hacer me parece que es la única forma de encararlo seguridad parecería que es un tema de esos que necesita ciertos acuerdos pero pongamos que si no hay acuerdos políticos porque bueno la lógica electoral o la lógica de poder de los partidos que además no está mal porque eso permite que la democracia funcione también no es todo negativo que exista esa radicalidad en la oposición porque la democracia necesita siempre que alguien vea una opción en la salida y no busque otros caminos y eso no lo veo no me preocupa tanto si la idea técnica de lo que proponen los partidos y la capacidad de pensar me parece que hay que influir e intentar influir seguir por los temas que algunos plantearon acá sobre cómo hacer que los partidos hagan mejores programas que cuando gobiernen al final aunque no lo logren acordar por lo menos estemos cierto consenso que por ese lugar hay mejoras y algunas de esas cosas ocurren efectivamente yo comparto que en el tema seguridad igual que en el tema educación yo hubiese esperado el presidente una acción mucho más activa de la que tuvo no creo que alcanzaba con decir estoy de acuerdo con esto hágase y luego delegarlo a que algunas personas lo llevan adelante sin lograr todos los acuerdos ni internos necesarios por eso otro tema pero comparto son temas que cuando se ponen arriba de la mesa en el sistema político los deberían encabezar los principales líderes políticos de los partidos también de la oposición o sea digamos uno no se enfrenta ahora y en el pasado a que se le ponga foco el tema con la radicalidad que tiene pero bueno son temas de la lógica política la pregunta que a mí siempre me queda la pregunta que a mí siempre me queda y no sé si alguna encuesta la podrá contestar es hasta qué punto algunos ciudadanos uruguayos por lo menos o un porcentaje de los ciudadanos uruguayos valorarían este tipo de actitud ¿no? donde por lo menos varios varios líderes partidarios decidieran que ciertos temas se van a seguir por un camino específico ¿no? para lograr resultados también muy claros o por lo menos intentar lograrlo yo creo que hay muchos ciudadanos que apoyarían eso también entiendo que es muy confusa a veces la discusión entonces no llega a término como debería pero bueno si nosotros pudiéramos decirle a los políticos señores estamos interesados en votarlo si hacen esto bueno capaz que lograríamos un poco más de interés de parte de los políticos que creen que la contienda tiene que ser solamente de opuestos ¿no? o sea todo te opongo todo hiciste mal la vez pasada entonces ahora me tenés que votar a mí que nunca es así del todo en ningún campo tal cual no sé ya volvemos enseguida para discutir un tema que de alguna forma claramente se conecta tiene sus vínculos ustedes lo dejaban planteado lo adelantábamos incluso hoy temprano los referentes de opinión ¿qué rol juegan en este tipo de cosas en este tipo de asuntos y también en el año que se viene en pleno debate político por las elecciones internas y las elecciones nacionales?